Me iban a platicar ahorita, Kiko. Ahorita te vamos a platicar de cuando venimos por primera vez a Monterrey. La neta, compadre, cuando nosotros veníamos a Monterrey las primeras veces, era, hombre, unas peliculonas, compadre. Te lo juro, te lo juro, no me van a dejar mentir mis compañeros que están aquí. Nos quedábamos en el suelo, compadre. A dormir en el suelo. Pero que, buscabas un lugar, una plaza. ¿A quién era, güeyes? Hace cuenta que teníamos unos amigos aquí, mi compa Vince, que va a andar por el viejo, este mucho que no lo veo. Mi compa acá, que sabía que veníamos para acá, me decía, oye, güey, ahí tengo un cantón, ahí tengo una casa, ahí quédense, güey, no hay pedo. Llegábamos y nosotros no nos aguitábamos, era una casa abandonada, o sea, no, no estaba habitada. No tenía cama, no tenía nada de eso. Y nosotros agradecidos, bien contentos. No, Simón, vamos, chinguesumbre, vamos. Nos quedábamos en el suelo, compadre. Comprábamos, me acuerdo, porque llevábamos, no había pa' viático, no había pa' nada, compadre. O sea, era batallar, la verdad. Veníamos y una telerita de pa' mismo así, así de la más chiquita que hay, güey. Sí. Un pinche cuartito de jamón. Ya lo rendí, en el Oxxo. De las bien flaquitas. Sí, la neta. Mayonesa y no teníamos ni cuchara, compadre. Así con el dedo, chinguesumbre. Y no vale hacías con el pan así para que se distribuyera. Una cosa perra, güey. Sí la sufríe, güey. A lo mejor la raza piensa. Pero venías, compadre, con la ilusión de decir, quiero ir a una cantina donde me oiga alguien, cabrón, y a ver si de ahí sale una oportunidad. Así queríamos nosotros, compadre. Nosotros queríamos que la gente nos viera, que nos escucharan. Mi papá siempre o nunca se rajó el viejo, siempre con nosotros. Con nosotros. Donde anduviéramos, mi papá, no, no bajen bandera y vamos. O que vénganse para Hermosillo. ¿Cómo le vamos a hacer? No hay feria. No, hombre, mi papá, aquí traigo, güey. Aquí tengo un guardadito, vamos a atorarle. Mi papá con la ilusión de cumplirnos el sueño o de no bajarnos la moral de no aguitarnos. Y vamos. Y papá ahora nos hablamos de ella, vamos. O sea, ¿sí me entiendes? De ese pelo. Y aquí en Monterrey nos tocó sufrir unas bien machinas. Y los rampaguitos, que le mando un saludo a mi compa Israel, a mi compa Beto. Hombre, ellos, a otro pedo, compadre, llegábamos y a otro pedo. ¿Pero en el que estábamos quedándonos? ¿En el suelo? Sí, en el suelo, viejo. Sí, así a verlo, pelón, compadre. En el suelo, con cartones, en cartones. Bueno, pusimos unos cartoncitos. De bueno, es que no vinieron en enero, ¿qué hijos de su chingada, madre? Pero la gente traíamos la ilusión. Menos 5 grados aquí, hijo de su chingada. La ilusión aquí, ¿te acuerdas que es un palpilos? Ah, Pilos Bar. Sí, señor. Y pues mi carnal y yo, imagínate de allá, y decíamos, el Pilos fue otro pedo. Pues es una de las cantinas más clásicas que hay aquí en Guadalupe, Nuevo León. Y era ese, ¿ves ahí don Pilos nos hizo el favor de poner una foto de nosotros ahí en el Pilos? Está bonito también para nosotros. Muy chingón, sí, porque pues ahí han tocado nada más todos. En esa cantina, todo mundo iba y hacía su presentación cuando estaba en Monterrey. La usaban mucho al Pilos que dice, no, vamos a ir a Reynosa. Bueno, llegamos al Pilos. Sí, era una plataforma. Y de ahí sacamos para los gastos y no vamos a Reynosa. Y estábamos ahí, ahí en Apodaca va. Y el Vince nos hizo un paro, nos prestó una casa y todo el rollo. Qué chingón. Pero era una casa que no estaba habitada, pues no tenía muebles. Era una casa pues vacía. Entonces ahí ya comamos unos cartoncitos, tiramos barra un rato y descansamos. Y nos compartimos ahí una ternura de pan, bimbo, y poquito, jamón. Que decían, pero no se agüiten. Y raza de San Pedro. Solo mi compa Garo también que anda por ahí. ¿Cómo andan, güey? No, valiendo madre, güey. Cero, güey. Ahí te van 300, te van 500, güey, para que compran otro. No, viejo. A ver qué chingón. En el Seven de los dos por 28. Sí, hombre. Ahí en la macro plaza venden hot dog. Te saben a Gloria. Ahí en la macro venden hot dog. Nos dejamos caer machín. Chico de hot dog y la chingón. No, primera vez ahorita que practicas de ahí de pilo, güey. La primera vez que fuimos, compadre, la gente así era, güey. Compa, y no, y... Le digo a mi carnal, yo cantaba, güey, yo sentía un vacío aquí en la panza, compadre. Pero era de hambre. No habíamos comido todo el día, güey. Neta, neta. Oye, ¿será nervioso o será hambre esta chingón? No, no era nervioso, era hambre, güey. No habíamos comido todo el día. Y la neta, ese día estábamos fumándonos un cigarro. Ahí en mi carnal, hacia afuera del pilo, así le digo, güey, imagínate que ahorita llega un señor y nos diga que nos quiere contratar. Total, nos metimos, chambiamos, la gente, como cinco pilones tocamos, donde no nos dejaban bajar. Y ya nos bajamos y se arrima un chaval, güey, dice, viejo, ¿cuánto me cuerdas por tres horas ahorita? Lo que traigas, hijo de tu pinche mal, lo que sea, hijo de la chingada. No, pues son bendiciones de Dios, viejo, la neta. Ya, de regreso, pero ya íbamos a gusto. Eso que hiciste, güey, dice un amigo, es que tienes que pensarlo para que suceda. Sí, a huevo. Eso que dices, ojalá y que ahorita alguien me hable y me vaya a jalar. Si pasa por tu mente, pasa por tu vida.